Música Música Miércoles de la cuarta semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Él recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A partir de aquí, durante tres capítulos, Marcos nos va a ir presentando cómo reaccionan ante la persona de Jesús sus propios discípulos. Antes habían sido los fariseos y luego el pueblo en general. Ahora los más allegados. De nuevo se ve que Jesús no tiene demasiado éxito entre sus familiares y vecinos de Nazaret. Sí admiran sus palabras y no dejan de hablar de sus curaciones milagrosas. Pero no aciertan en dar el salto. Si es el carpintero, el hijo de María y aquí tienen a sus hermanos. Dicen, ¿cómo se puede explicar lo que hace y lo que dice? Y estaban desconcertados, dice el texto. No llegaron a dar el salto de la fe. Y Jesús estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Tal vez se hubiera aparecido como un Mesías más guerrero y político, lo hubieran aceptado. Se cumple una vez más lo que dice el Evangelio de Juan. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron. O como lo expresa Jesús, todos honran a un profeta, menos los de su tierra y los de su casa. El anciano Simeón lo había dicho a sus padres, como escuchábamos ayer, que Jesús iba a ser piedra de escándalo y señal de contradicción. Lo que llaman hermanos a Santiago, José, Judas y Simón, nos dice los expertos que en las lenguas semitas puede significar otros grados de parentesco, por ejemplo, los primos, los tíos. De dos de ellos nos dirá más adelante Marcos, quien era su madre, que también se llamaba María. Sí, equivalentemente nosotros somos ahora los de su casa, los más cercanos al Señor, los que celebramos incluso diariamente su Eucaristía y escuchamos su palabra. Puede hacer milagros porque en verdad creemos en Él, o se puede extrañar de nuestra falta de fe y no hacer ninguno. ¿No es verdad que algunas veces otras personas más alejadas de la fe nos podrían ganar en generosidad y en entrega? La excesiva familiaridad y la rutina son enemigos del aprecio y del amor. Nos impiden reconocer la voz de Dios en los mil pequeños signos cotidianos de su presencia, en los acontecimientos, en la naturaleza, en los ejemplos de las personas que viven con nosotros, a veces muy sencillas e insignificantes según el mundo, pero ricas en dones espirituales y verdaderos profetas de Dios. Tal vez nosotros tampoco lo aceptamos a Él y su mensaje del todo, porque resulta exigente e incómodo, o sencillamente no entran dentro de nuestra mentalidad. Si les reconocemos como el enviado de Dios, tendríamos que aceptarlo también como nuestro Salvador. Marco nos enseña en este pasaje lo difícil que puede ser nuestro trabajo de evangelización entre los nuestros, y en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, o incluso en nuestra propia parroquia o sector. Cuánta gente se admira de nuestro cambio de vida, de nuestra alegría, de una manera diferente de ser y de pensar, y sin embargo permanecen en su falta de fe. Esto, lejos de desanimarnos, debe alentarnos, pues es y será finalmente el Espíritu Santo quien hará la obra. A pesar de la incredulidad de la gente, Jesús continuaba con su misión, enseñaba el camino del reino. Si te sientes desanimado porque su trabajo apostólico en tu casa o en los suyos no has tenido el resultado que esperabas, no te desanimes. La obra no es tuya, sino del Espíritu. Tarde o temprano verán en tu estilo de vida una invitación a vivir en el reino. La palabra de Dios dice, cree tú y creerá tu casa, o salvarás a tu familia. Cuando somos invitados a celebrar la Eucaristía y a participar de la vida de Cristo en la comunión, también nos hacemos un ejercicio de humildad a reconocerle presente en esos dos elementos tan sencillos y humanos, como es el pan y el vino. Pero tenemos su palabra de que en estos frutos de nuestra tierra, los mismos que honra nuestra mesa familiar, nos está dando desde su existencia de resucitado, nada menos que su propia vida. que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.